El caso del que venimos dando cuenta ya desde el inicio de este Buen Jueves, una mujer que entra a quirófano con una pierna en proyecto del médico que debía ser amputada y que cuando sale le amputan de manera equivocada la otra. Una clínica, en este caso el sanatorio de Berazategui, y una causa judicial que está a cargo de una fiscalía. Estamos trabajando, digo Pietra Fesa, ya con los detalles de la causa acompañado de la fiscal, ¿verdad Diego? Sí, Erika, en rigor estamos sentados en el mismo despacho de la fiscal, con lo cual antes que nada le pedimos disculpas por la intromisión, doctora Karina Santolín, y a propósito de lo que hablábamos fuera de cámara, ustedes como trabajadores de la justicia, en realidad cuando nosotros decimos como periodistas que hubo un error en la operación, ustedes no pueden darlo por probado ni por desmentido hasta no tener todas las pruebas. Exacto, buen día ante todo. Sí, es como usted dice, una vez que se recolectan todas las pruebas, esto va a ser sometido a una pericia médica, que es en definitiva quien va a determinar la existencia o no de mala praxis y por ende del encuadre típico legal, que es lesiones culposas en este caso. ¿Puede darse el caso de que lo que hizo el médico haya estado bien o por lo menos no encuadre dentro de una mala praxis? Todo puede ser, es decir, yo lo que hablo más que nada es en base a lo que formuló, la denuncia que formuló la hija, Mayra Fernández, y bueno, en base a eso y todavía esto recién empieza. Erika, te está escuchando la doctora. Gracias Diego. Buenos días, doctora. ¿Qué podemos decir con respecto a quien estaba a cargo de la cirugía, el doctor Cardoso? ¿Qué tal? Buen día. ¿En cuanto a qué se refiere? ¿Hay una acusación ya sobre él y sobre el otro médico que lo acompañaba en la cirugía? Sí, hay dos personas imputadas, que como usted bien dijo, es el doctor Cardoso y el doctor Rico, por el delito de lesiones culposas. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con ellos? No, no, no corresponde que yo hable con ellos. ¿Todavía la declaración tampoco? El doctor Rico fue notificado. Sí. No, no, por eso decía antes el tema de la pericia médica, que en estos casos es el determinante para saber o no si hubo mala praxis. Sí. Doctora, cuando toma contacto con la denuncia, estimo que le llamó la atención, ¿no? La particularidad que nos ha pasado a la gran mayoría. Es como que parece muy improbable que pueda darse un error tan grande en una sala de cirugía, ¿no? Sí, a nosotros cuando se recibió la denuncia acá en la fiscalía se nos llamó la atención, pero bueno, eso va a quedar materia de prueba. Yo no puedo decir más allá de lo que formuló la denunciante y de lo que brevemente estuve mirando en la historia clínica, pero bueno, todo es posible. El allanamiento que se hizo en las últimas horas en el sanatorio, ¿puede contarnos si han encontrado algunos detalles de interés particular para la investigación? Se secuestró la historia clínica y la verdad algún detalle no, que pueda ser relevante a esta altura no, porque ya le digo, uno no es médico, es decir, puede leer lo que es una historia clínica, pero hay que saber interpretarla y eso, bueno, lo hacen los médicos. Entonces hasta que no se efectúe la pericia médica... ¿Y qué puede pasar con estos médicos si efectivamente se constata que estamos ante un caso de mala praxis? El día de mañana, si la imputación sigue adelante y son llevados a juicio, la pena que establece el Código Penal para estos casos es una pena de prisión de un mes a tres años o multa conjuntamente con inhabilitación que va desde un año hasta cuatro años para el ejercicio de la profesión. Doctora, en general los familiares de la señora que ha sido operada y cualquiera creo en esta situación, trataría de que se dilucide lo que pasó lo más pronto posible, pero bueno, como usted bien nos decía, hay que hacer una investigación hasta llegar a una acusación concreta. ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente en una denuncia de estas características llegar a juicio con los eventuales imputados? Lleva un tiempo que tampoco depende de la fiscalía, que es el tema de la pericia médica, que bueno, ya eso depende de la asesoría pericial, la fecha que ellos establezcan una vez que nosotros la solicitemos la pericia médica, que no es un corto plazo, es decir, un par de meses seguro. Y por último, doctora, la situación de los dos médicos en este momento, ¿están trabajando todavía? Tengo entendido que no, tengo entendido que preventivamente, en primer lugar, el PAMI suspendió todas las cirugías y fueron derivadas a otros nosocomios, ya sea de Quilmes o de Berazategui. Y también, bueno, vino el día de ayer, se hizo presente el doctor Ponce, que está a cargo del PAMI acá local, a ponerse a disposición de la fiscalía para cualquier requerimiento. También ya se había puesto a disposición de la familia de la víctima. Pero bueno, más que eso, con relación al PAMI, lo que hizo la fiscalía sí es comunicarle tanto al PAMI como al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires la situación planteada, la denuncia planteada. Le agradecemos este contacto, doctora, muchas gracias. No, por nada, que tenga buen día. Gracias, y gracias a Diego también, nuestro compañero trabajando en el lugar.